Se acerca el castigo, pero voy a pedirles, vengan. Vamos. Vamos a moveros. Vamos para allá. Ahí va. Venga, aquí estamos, aquí estamos. Ay, no, ahí se ven yo ya aquí. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Aquí traes algo como de picnic. Muchachas y pachucos, tienen que ir adelante. Ustedes no pueden ver lo que hay aquí atrás. Para adelante, por favor. Tiene que descubrir. Natalia, usted viene conmigo, parcerita. Venga, parcerita. Y aquí es bien fácil. Hay seis banderillas. Cada quien va a ir agarrando una. ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí, sí. Nosotros tenemos que ir detrás de la caja porque aquí se va a ver. Ajá, ajá. Así que vámonos para atrás. Ustedes, ok. Va, perfectísimo. Pero la pantalla quítala. Ahí les va. Vamos a hacer un pequeño movimiento. ¿A qué público puede haber? Vamos a quitar. Tenemos en las cajas. ¿Les parece si quitamos la pantalla para que no pueda ver, por favor, el público? Por favor, para que no lo vean los participantes. Vénganse de este lado atrás. Adelante. No, atrás. Aquí vamos a jugar por. Ahí estamos. Vénganse de este lado. Cinco puntos. Listo. Cinco puntos, ya lo dijo mi querida Natalia. Bien importante dentro de estas seis banderillas. Hay una banderilla que tiene algo muy feo. Especial. Muy especial. Vamos a llamarla así. Pero a quien le toque eso especial, le va a dar cinco puntos a su equipo. Así de sencillo. ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡No! Es algo especialmente aterrador. Tenemos cinco banderillas en este momento. Muchacha chula. ¿Quién quiere ser la primera en sacar? Muchacha chula. ¡Muchacha chula! Venga. ¡Ay! ¡Muchito! Elige muy bien. Venga, valiéndolo bien. Mira los colores. ¿Cuál te llama? ¿Cuál te vibra? Esta rosa, por ejemplo, es diferente. Pero lo que dicta tu corazón. Pues ya está, mira. ¿Esa? ¿Esa? ¿Qué verdad, mana? Pues sí. ¡Ah! ¡Ay! BlackBerrys, una mordidita, por favor. BlackBerrys, ¿qué tal? Adelante, por favor. Ahora un pachuco. ¿Quiere ser usted? Pásele, por favor. A ver, ma. El que usted quiera agarrar. Si le toca lo feo, le dan cinco puntos a su equipo. Pero va a tener que comer. Vamos, va. Especialmente aterrador. Tú puedes, tú puedes. Piénsalo bien. Por tu equipo, por los pachucos, por esos puntos. El castigo, acuérdate que el castigo. ¿Seguro? Sí. ¡Pénsalo! Adelante. 100%. Venga. 100%. ¡Eso! ¡Ay, qué rica! ¡Presas con chocolate! Nadie, es tu turno. Venga. Ay, no. El que tú quieras. ¡Venga, chiquita! ¡Venga, chiquita! ¡Venga, chiquita! ¡Híjole! Piénsalo bien, piénsalo bien. ¡Ahora, a la otra! ¡Esa! ¡Seguro! ¡Ok! ¡Eso! ¡Ok! ¡Qué rico! Milton. Adelante. Por favor. Ah, ok. Quedan solo dos opciones. Es que yo ya los... Milton, es como... Dos opciones. Tengo nervios. ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Claro que sí! ¡Me dio el tono! ¡Cocolates! Como si fuera... Como si lo hubieras atraído. ¡Qué goloso me estoy viendo verdaderamente! Hermana, te amo. Adelante, por favor. Ok. Mi querida Olga. ¡Ay, ¿por qué yo? Olga, por lo pronto, ya no tiene más opciones. ¡Qué! ¡Oh! La buena noticia es que cinco puntos para las muchachas chulas. ¡Venga! ¿Cómo tengo que comer? Dale un besito si quieres. Beso, 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 beso. Beso, beso. ¡Ah! Yo me como la que se cayó. En este momento, oficialmente, las muchachas chulas, 36 puntos. Los pachucos, 24 puntos. ¡Pachucos, ganamos castigo! ¡Si!